En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el Centro Comercial Cañaveral hace un homenaje a aquellas mujeres que marcaron la historia del mundo. Celebramos el Día de la Mujer en el Centro Comercial Cañaveral con una forma muy efusiva de decir gracias a las mujeres, hacerles un homenaje y retribuirles también que sean nuestras clientes fieles. Hay muchas formas de ganar con el Centro Comercial Cañaveral. Les recordamos estar atentos a toda la información en este mes especial. Por nuestra parte, el Centro Comercial también por las facturas registradas sorteará de las facturas de marzo, por las compras de marzo, un gimnasio en casa que está conformado por una elíptica, una caminadora y una tabla para hacer abdominales. Entonces, pues es muy importante porque además de homenajear a las mujeres, también hacemos que se mueva nuestra economía. La invitación a todas las mujeres es a no perder las oportunidades que el Centro Comercial Cañaveral tiene en esta semana con el Adivina Quién Soy que va hasta el domingo. Además, habrá premios especiales hasta fin de mes. Gracias. Gracias. Gracias.